En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de Dios nuestro Padre, el amor de Jesucristo el Señor y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. En esta última semana del año cristiano, en la que todas las lecturas, las oraciones, nos abren la perspectiva escatológica, una perspectiva de esperanza. Aquella de la que hablaba tanto, ese gran hombre, a París y que está aquí justamente entrado en esta basílica, ese apóstol grandísimo de la vida leical. Ese hombre que además asume después el ministerio como una predicación y una acción de lo que es la esperanza. En ese contexto vamos a celebrar la Eucaristía, evidentemente pidiendo hoy por el viaje del Papa. Es un viaje importante, es un viaje difícil, al lejano oriente. Y vamos a pedir también por el don de la lluvia. La lluvia para los campos, la lluvia para los pantanos. Recordando a la gente obrera, la gente que trabaja y que mira el cielo estos días, tantos agricultores de nuestra patria que piden a Dios el don de la lluvia. Con humildad, miramos al cielo para pedir también perdón y decimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos por el Papa, que está en viaje apostólico. Oh Dios, que para suceder al apóstol San Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu Grey. Escucha la plegaria de tu pueblo y haz que nuestro Papa, vicario de Cristo en la tierra, confirme en la fe a todos los hermanos. Que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, el amor y de la paz, para que todos se encuentren en ti, pastor de los hombres, la verdad y la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días, el rey Baltasar ofreció un gran banquete a mil de sus nobles y se puso a beber vino delante de los mil. Bajo el efecto del vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que su padre, Nabucodonosor, había cogido en el Templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey junto con sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Cuando trajeron los vasos de oro que habían cogido en el Templo de Jerusalén, brindaron con ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Y mientras bebían vino, alababan a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. De repente, aparecieron unos dedos de mano humana escribiendo sobre el revoque del muro del Palacio Real, frente al candelabro. Y el rey veía el dorso de la mano que escribía. Entonces su rostro palideció, sus pensamientos le turbaron, los músculos del cuerpo se le aflojaron y las rodillas se le entrechocaban. Trajeron a Daniel ante el rey y éste le preguntó, ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que trajo de Judea el rey mi padre? He oído decir de ti que posees el espíritu de los dioses y que en ti se encuentran inteligencia, prudencia y una sabiduría extraordinaria. He oído decir de ti que tú puedes interpretar sueños y resolver problemas. Pues bien, si logras leer lo escrito y exponerme su interpretación, te vestirás de púrpura, llevarás al cuello un collar de oro y ocuparás el tercer puesto en mi reino. Entonces Daniel habló así al rey. Quédate con tus dones y da a otro tus regalos. Yo leeré al rey lo escrito y le expondré su interpretación. Te has revelado contra el Señor del cielo y has hecho traer a tu presencia los vasos de su templo para beber vino en ellos en compañía de tus nobles, tus mujeres y tus concubinas. Has alabado a dioses de plata y oro, de bronce y hierro, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden, mientras que al Dios dueño de tu vida y tus empresas no lo has honrado. Por eso él ha enviado esa mano para escribir este texto. Lo que está escrito es contado, pesado, dividido y la interpretación es esta. Contado. Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el final. Pesado. Te has pesado en la balanza y te falta peso. Dividido. Tu reino ha sido dividido y lo entregan a medos y persas. Palabra de Dios. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Sol y luna, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Astros del cielo, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Vientos todos, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Fuego y calor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrás hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán. Matarán a algunos de vosotros y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor Mane Tecel Fares Las tres palabras que aprendimos de pequeños en la catequesis Mane Tecel Fares que aquel Baltasar heredero lejano de Nabucodonosor no entiende en medio de los vapores etílicos con el sopor de la bebida la barriga llena y rodeada de mujeres y concubinas en ese medio sueño ve tres palabras que se escriben milagrosamente en el revoque del muro del palacio Mane Tecel Fares En ese contexto Dios está hablando haciéndole ver que el final de su vida y el final de su trabajo han llegado y que además acaba mal. Son preciosas palabras las del libro de Daniel para en este contexto de la última semana del año cristiano en la que estamos ahora el domingo comienza un año cristiano nuevo un año litúrgico nuevo el primer domingo de Adviento de la expectación ante la venida del Señor y preparación para la primera preparamos la segunda venida del Señor el Adviento definitivo y recordamos el Adviento primero es decir volverá porque vino pues en ese contexto el tiempo que se acaba esas tres palabras Mane Tecel Fares contado pesado dividido podemos también ver nuestra vida y organizar nuestra existencia aparentemente vivimos como si Dios no existía el mundo parece como avanzar desarrollarse sin una relación al más allá así era es el banquete del rey Baltasar que es todo un símbolo del banquete de los necios pero nosotros que estamos aquí en la última semana del año en este lugar como he dicho antes que se prepara para la Inmaculada en este lugar donde está la tumba del Padre Aparice aquí queremos vivir el banquete de la sabiduría y desde aquí preparar ese banquete eterno que esperamos el banquete de la sabiduría porque queremos que nuestra vida sea contada es decir no queremos vivir una vida a hurtadillas como tanta gente que tiene dobles cuentas no hablo únicamente de la economía pero también dobles cuentas significa que tiene una doble vida y Dios cuenta la vida para Dios nada más hay una cuenta una única cuenta una única cuenta y sabemos los que queremos participar en el banquete de la sabiduría que queremos que Dios cuente esa vida que la cuente que la mida que la conozca queremos caminar como hijos de la luz porque queremos así tener peso no ser livianos tu vida ha sido pesada y no das la talla no das la talla no pesas nada ves un banquete ebrio un banquete lleno de mujeres que no son las tuyas y además un banquete sacrílego os dais cuenta que la gente mala siempre la paga con Dios que contaban porque tenía que traer los cálices sagrados del templo para un banquete con prostitutas porque meter a Dios y blasfemar de Dios digaos que toda la historia es igual el banquete de los necios se manifiesta justamente en eso en que atacan a Dios siempre acabamos atacando a Dios cuando tenemos argumentos siempre sale la mezquita de Córdoba o cualquier cosa que se nos ocurra en vez de tener solución los problemas de las pensiones de los ancianos o los jubilados ocuparse de los pobres preocuparse del trabajo de los parados no hay que meterse siempre con lo divino con lo religioso este hace igual Baltasar hace igual banquete de necios traer los cálices del templo de Dios y beber de los vasos sagrados gente liviana gente superficial gente epidérmica nosotros no nosotros no queremos pesar tener peso específico tener autoridad ante el mundo no queremos poder es distinto tener poder a tener autoridad queremos pesar que la palabra pese porque esa palabra no es la nuestra somos eco de una palabra que ha hecho el cielo y la tierra una palabra que se ha encarnado en María una palabra que es profética y liberadora una palabra que da alegría eso da peso Baltasar no el banquete de Baradoy no tiene peso y por lo tanto está condenado a la dispersión a desaparecer todo un día desaparecerá estos días cantamos un himno precioso que se llama diezire diezire día de la ira día aquel en que todo se disolverá no habrá nada no quedará nada de lo que vemos todo desaparecerá la materia que hoy vemos tal como hoy la vemos un día no existirá y habrá solamente una cosa que existirá el nombre de Jesús únicamente la palabra de Dios y los que quieran vivir con él eso es el banquete de la sabiduría solamente una cosa existirá es interesante que ese canto cristiano que estamos utilizando en la liturgia por la mañana por la tarde el 10ire dice que tanto la Sibila la Sibila sino las mujeres que en el paganismo hablaban de parte de la divinidad o también David es decir los profetas el mundo bíblico y todas las religiones están de acuerdo en que vivimos en un momento de paso pero que este momento de paso es para que esas tres palabras contado pesado dividido las pensemos para que esas tres palabras den hondura a nuestra vida en un mundo en el que vivimos de paso pero que tenemos una gran tarea por hacer incomprendidos dice el Evangelio todos os van a odiar por mi nombre hoy pedimos por los cristianos también perseguidos estamos pidiendo por el Papa en este viaje apostólico donde en Birmania antiguo Birmania la comunidad cristiana es exigua pero va creciendo como donde hay dificultades los cristianos crecen como donde realmente estamos aparcados como pasa en nuestro país los cristianos no solamente no crecemos sino que engordamos con esa grasa que es despreciable cuando hay persecución hay ánimo y eso llama la atención sobre todo de los jóvenes el libro de Daniel que estamos leyendo ahora nos invita de una manera preciosa a decir ensalzando con himnos por los siglos eso es lo nuestro ensalzamos a Dios continuamente cuando somos capaces de ver el sentido de la vida contado pesado y ojalá en nosotros no dividido como pueblo sacerdotal hermanos le vemos preces y peticiones pidiendo a Dios los dones que precisamos en nuestro corazón por nuestro santo padre el papa francisco y por todos los obispos para que quien fielmente para que guíen fielmente al pueblo de Dios roguemos al señor rogamos óyenos por los que rigen los destinos de los pueblos para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia roguemos al señor rogamos óyenos por los hambrientos y los enfermos por los emigrantes y los que no tienen trabajo por todos los que sufren para que sean aliviados en su necesidad roguemos al señor rogamos óyenos por los que estamos aquí reunidos para que vivamos en amor fraterno y fomentemos una comunidad de fe esperanza y amor en el seno de la iglesia roguemos al señor rogamos óyenos oh Dios en quien vivimos nos movemos y existimos concédenos la lluvia necesaria para que ayudados con los bienes de la tierra podamos aspirar confiadamente a los del cielo por Jesucristo nuestro señor amén por Jesucristo amén orad hermanos para que el sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso concédenos que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa por Jesucristo nuestro señor el señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque con amor celebramos su muerte con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa por eso con los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía aclamemos el misterio de la fe cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de manuel presbítero y de todos los que han muerto en tu misericordia admíteros a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos antes de la fracción del pan digamos todos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijís a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que lleves y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros como hermanos daos la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para cenarme. Cordero de Cristo entregado por mí. Sangre de Cristo derramada por mí. Amén. 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 Oremos. Señor Dios nuestro, que robusteces a tus hijos con este pan de vida, y los libras de las ataduras del pecado. Haz que constantemente crezca nuestra esperanza de conseguir el premio de tu gloria. Señor Jesucristo nuestro Señor. La Basílica, desde donde celebramos, está dedicada a la Concepción Inmaculada de María. Por lo tanto, la novena, que se hace por las tardes, tiene una importancia especial. La novena comienza siempre el día de San Andrés. Vemos con el oficio de vísperas, y luego después con la bendición con el Santísimo Ramento. En las mesitas tenéis la explicación y la propaganda para repartir y difundir. Bueno, todo el mundo puede venir porque la tarde mucha gente trabaja y los jóvenes están en la universidad. Para el sábado, el sábado por la mañana, que es un día libre, tendremos una conferencia mariana, una conferencia a las 12 del mediodía. Monseñor Ferrer de Toledo, de la Catedral de Toledo, a hablar sobre María en el culto hispano. ¿Qué ha aportado María el culto a la Virgen? Algo interesante que podemos aprovechar, no solamente para nosotros, sino también para difundirlo entre nosotros. Y ya que el sábado es un día que cae dentro de la novena, es una manera de honrar a nuestra madre con esa aula de formación, de corte más teológico, pero también es una buena catequesis. Todos los días, como sabéis, por lo tanto, 8 menos cuarto, el inicio de vísperas. Esta novena va a desinvocar la gran vigilia que tendremos aquí, la gran vigilia para Inmaculada. Y el sábado, por la mañana, para los que no puedan venir por las tardes, a las 12, la conferencia sobre la Virgen María en el culto hispano. Que el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En la alegría de Cristo podéis ir en paz. ¡Gracias! 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 Gracias.